... ...en ellos, no solamente las fuerzas de la naturaleza que encierran en su seno y la belleza plástica de sus paisajes, sino que vislumbran la posibilidad de lanzarse audazmente a la conquista integral del espacio acuático, para asemejarlo a la apertura de un enorme ventanal hacia el mar, para que los argentinos, sumbrados a embelesarnos en la contemplación de la inmensidad de la Pampa y de la montaña majestuosa, podamos embelesarnos en la contemplación de otras inmensidades de la creación, como son el mar y los grandes ríos navegables que la naturaleza nos ha regalado con tanta prodigalidad y tanta prodigiosidad. Y es así que ese argentino, lo mismo que todo aquel que habita nuestro suelo, empieza a sentir inquietudes ante esos escenarios naturales, y al principio con timidez, luego con cierta vacilación, empieza... Gracias. 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 Gracias.